Transitions Workshop Transitions Workshop Transitions Workshop es una actividad desarrollada por Transitions Optical con un fin educativo lo que hemos tratado de hacer durante todo el tiempo de ejecución es llevar un mensaje con un contenido no solamente educativo, académico, sino sobre todo con un objetivo claro en desarrollo empresarial en creación de liderazgo en servicio y en otros temas que procuren hacer el crecimiento y el desarrollo del mercado óptico en Colombia esta actividad la hemos desarrollado por varios años y se ha ejecutado en países como Venezuela Ecuador, Perú, en Colombia será en 2013 la cuarta edición en su primera versión en el 2010 tratamos un tema o titulamos esa reunión di que si y fue una invitación justamente a tomar acción a ejecutar diferentes actividades en pro del crecimiento de nuestros negocios en esa ocasión la propuesta o la puesta en escena por llamarla de alguna manera fue en salas de cine en donde invitamos a todos nuestros socios y los actores principales de este negocio a aprovechar todas las herramientas y los recursos que tiene disponibles Transitions para ayudar al crecimiento del negocio en el 2011 nuestro reto fue hacer algo completamente diferente y es así que creamos la pasarela Transitions en donde con la ayuda de un actor reconocido el tema que tratamos fue los hábitos de consumo que tienen todas las personas del común y como aprovechar en nuestro negocio esos hábitos de compra esos hábitos de consumo para trasladarlos y capitalizarlos en el sector salud y el año anterior la propuesta se trató de un tema que manejamos a través de un juego llamado lo que hicimos fue una especie de talk show con un juego para adultos en el que también lo que se hizo fue una invitación a tomar acción en lo individual partiendo del hecho de que todos los cambios se dan a raíz o a través de una decisión propia en la que solamente con las acciones que cada uno como individuo decida tomar va a lograr generar algún cambio y bueno en 2013 a través de la propuesta que traemos vamos a averiguar que tan conectados o desconectados están Desconectados o conectados es el tema que traemos para nuestro Transitions Workshop 2013 llegó el momento de conocer los hábitos del sector óptico en el mundo tecnológico para tener negocios más exitosos del 2 al 16 de abril estaremos en Bucaramanga Cali, Medellín, Bogotá y Barranquilla donde esperamos reunir a más de 2.000 personas ¡Conéctense! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!